Quiero también poner en valor el gran trabajo que está haciendo la ECID, en particular a través del FONPRODE, del Fondo de Promoción de Desarrollo. Senegal es el socio africano más importante, más importante para la cooperación financiera española, habiendo pasado de un volumen de nuestros créditos en el año 2016 de 13,2 millones de euros a 65 millones de euros y gracias también en el año 2020 a la aprobación de los proyectos Promejet y París, ambos casos, por cierto, por primera vez cofinanciados con el Banco Mundial. Yo creo que esa es una experiencia también, una línea que tenemos que seguir abonando en el futuro. El primero de ellos, Promejet, es una iniciativa, es un programa para mejorar la gestión y la economía de residuos sólidos en Dakar, la economía circular, al que el FONPRODE contribuye con un crédito de 50 millones de euros. El segundo, París, forma parte del apoyo a la iniciativa regional para la irrigación en el Sahel, al que el FONPRODE contribuye con tres créditos en Níger, en Senegal y en Mali, por valores respectivos de 15, 15 y 10 millones de euros. Y quisiera, por tanto, que nuestra presencia en este foro sea también una ocasión para que surjan nuevas oportunidades de colaboración que nos permitan afrontar los retos que tenemos por delante. Yo soy de los convencidos de que las empresas españolas y senegalesas ya han formalizado alianzas de este tipo, en donde se suman de forma efectiva el dominio técnico en el conocimiento con las necesidades y los mercados locales. Y, en este sentido, debemos poner en valor la reciente adopción por parte del Gobierno de Senegal de la ley relativa a los contratos de partenariado público-privado. Sin duda, yo creo que se trata de un paso muy importante, ministro, que espero termine cristalizando en nuevos proyectos de cooperación en los que España aspira a jugar un papel de gran relevante.